Saludos a Chayana niñas, nos ha estado mandando por Instagram sus fotos últimas Mira la otra, ya ves como eres Ok, cuando vuelva a venir Chayana en Oaxaca, ahora si nos organizamos, no? Les faltó conocer a Chayana, a él, les faltó conocernos a nosotras No se malen lo que pasó Esta negra se adora Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Lo que mueve las caderas, baila con cintura Si que nos tocan tu amor, las velas de amor Y la derrieta la locura Y se despierte la ilusión, que vuelve tu imaginación Grita, con el ritmo de la vida Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura No, 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 y esta mujer, ¡Baila, baila! Tú síguese, tú síguese, y alegría que mi barco, ¿sí en la que hacemos a la cuando se nos lleva el tejema? ¡Déje, dígame la vuelta! ¡Hace tu propósito! ¡Déje, dígame la emoción! ¡Déje, dígame la vuelta! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Baila! ¡Ella huelta! ¡Baila! ¡Ella huelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nuquatro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta! ¡Más! ¡Un! ¡Eh! ¡Listo! 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 Qué cosa tan linda, tengo a tu pelo suelto. A ver tus cinco sentidos, baila los sentimientos. Esas caderas mueven más bien, baila tu sabrosura, baila tu brazo. A ver, hermanita. Azul, esa cintura, baila tu brazo, baila tu sienta oscura. Qué cosa tan linda, tengo a tu pelo suelto. Y ahorita, díselo, baila tu cinco sentidos, baila los sentimientos. Así.